Hola amigos, hoy les tenemos un programa especial, mixto. Con datos de ruleta activa, lotería, y parley. Estos son, mis triples para hoy. Estos son mis datos de los animalitos que me gustan más para salir hoy, hay 3 de aquí que son fijos no pelan. Este es mi dato especial. Atención ayer no grabamos, eso debido a que el plan de los parley nos está quitando bastante tiempo. Tenemos muchas personas afiliadas a los planes de parley y animalitos, yo necesito me ayuden, yo por estos regalos no les cobro nada los doy de forma gratis, pero al menos necesito me ayuden con un like. Este video lo ven un número importante de personas así es que necesito también de su apoyo, si de verdad no veo que este video empiece a llegar al menos a 30 me gustan diarios, no los sigo grabando y me quedo dedicándole tiempo a mis afiliados nada más. Así es que ayudenme y yo los seguiré ayudando día a día.